¿Has perdido el norte? Eh, sí, ya hay algunos que están por ciento ahí. Eh, qué pasa, nacimos preparados. ¡Espera! Hombre, y cuanto más tiempo pase, lo importante es la primera semana. Que vivan los géneros de la casa de la sabiduría. Este trabajo es peligroso. Vale, por lo que te estaba diciendo. Lo importante es la primera semana, siempre. La primera semana es la que pilla a todos. Lleva el sello de Ahmad. Tiene que ser suyo. ¿Interesante? Una carta a Ahmad del Dr. Hassan. Parece que Ahmad trabaja en el hospital con este médico. Pero, ¿qué hace un célebre inventor con un médico? Debe de haber algún vínculo. Vale, vamos a subir por aquí. Eh, pues sí, de hecho, sí, tío. Hoy, por cierto, eh, terminaremos a las ocho para poder subir vídeos porque como tuve el percance este de estar varios días sin poder hacer nada, eh, hoy no hay más vídeos. O sea, programé otros aleatorios. así que termino a las ocho y así ahí tenemos fue por eso porque ya no quedaba ya no quedaba contenido de Assassin. ¡Ah, sí! ¿Qué pasa? Que por cierto, no sé si te has dado cuenta, que se han vuelto a publicar los clips en el canal original. Es básicamente porque los vídeos pillan retroalimentación de los clips. Y como lo que queremos realmente es que sean dos... Señor, mío, lo que queremos es que sean docentes por sí solos. No dependan uno de lo otro y así. He decidido que vamos a hacerlo así para que suban lo que queremos que suba, básicamente. No te preocupes. Vale, este ya está hecho. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Que hayan puesto el sistema de notoriedad de los Assassin's Creed antiguos, rollo... ...del de ECHE Auditor y demás. Me encanta. No te preocupes. 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién se metería con él? vale y por cierto te acuerdas que dijiste es que es un juego totalmente enfocado al sigilo me encontrado ya varias misiones enfocadas en el combate cuerpo a cuerpo tío sí sí no no pero que todo el mundo que con los cuales hemos hablado han dicho exactamente lo mismo que el combate es es una cosa desde luego y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Ven para acá. O sea, podéis portar muchísimo el sigilo, eso sí. Porque, por ejemplo, la misión esta de combate que te estoy diciendo que te obligan, la puedes facilitar mucho si se te va la olla y te alejas lo suficiente para que no tenga la visibilidad del enemigo. El Bimaristán, donde se reúnen los mejores sanadores de Bagdad. Si encuentro al Dr. Hassan, me llevará a Ahmad. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ayuda! 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 ¡Se han tomado la plana! ¡Aquí hay ladrones! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! 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 ¡Vale! Esta carta lo demuestra. Hassan está metido de lleno en la orden. Símbolo de la orden. Esto demuestra que el doctor Hassan es uno de ellos. Qué cansancio, ¿no? Como que nos vamos a sentar un rato. Hola. Habla bajito, por favor. Vas a inquietar a los pacientes. El doctor Hassan mantiene cerrado el laboratorio. ¿Por qué será? Verdad. Y justo se me ha parado el... Vale. ¡Hey! ¡Oye! Estás por ahí. Ya que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te voy a sacar las tripas! ¡Sagámalas! Mis métodos no tienen nada de malo. El problema está en el mecanismo en sí. Necesita más sujetos. Necesita más sujetos. Más trabajo. Lo que sí necesito es también... Yo lo que sí necesito es que te calles. Vamos ahora a encontrar a Ahmad y atajar esta sangría. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!